Atención, no hubo acuerdo. Líder taxista anuncia paro para el próximo 22 de febrero en la ciudad de Bogotá. Uno de los voceros de los taxistas aseguró que en la mesa de diálogo no le brindaron garantías a los conductores. Las reuniones entre taxistas, el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Bogotá no vivieron humo blanco. El gremio de la denominada Mancha Amarilla aseguró que no se alcanzaron los acuerdos y que el próximo mes saldrán a paro en las calles de la capital. A pesar de que estuvo el Ministerio de Transporte, no se llegó a ningún acuerdo y sigue en pie al paro para el próximo 22 de febrero, confirmó el presidente del sindicato taxista de Bogotá, Manuel Gil, en una entrevista con la emisora RCN Radio. El sindicalista añadió que la decisión la tomaron amparados en que el distrito no le brindó las garantías necesarias para la discusión de sus peticiones. En la mesa desconocimos la participación de los conductores. Ellos tenían muy limitado el espacio y en realidad no hubo reunión con el gremio, agregó Gil. El lunes los conductores se sentaron en una mesa de diálogo junto a los delegados de la Alcaldía de Bogotá y del Ministerio de Transporte. Sobre la mesa estaban los temas del precio al combustible, la renovación de la flota y el control del denominado transporte informal o de plataformas. En tercero, los taxistas agregó que durante la mesa no pudieron dar a conocer sus problemáticas y que en los próximos días se intentará reanudar la conversación con los delegados del gobierno nacional y distrital.